¿Qué es este lugar? Espera, ¿qué diablos es eso? ¿Rocón? Sálvate, Azul. Ella está cerca. ¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Un nuevo compañero de juegos? ¡Qué bien! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Azul! ¿Eres tú? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Verde! ¡No hay tiempo! ¡Sígueme o ellas! ¿Pero qué? ¿Qué rayos es esto? ¡No puedes escapar de mí! ¡Lo siento, Verde! ¡Azul! ¡Debo seguir adelante! ¡Hace lo que pase! ¡Hora de comer! ¡Azul! ¡Fíjate qué quieres! ¡Te lo explicaré luego! ¡Sígueme si quieres vivir! ¡¿De qué diablos?! ¡Me atraparon! ¡Azul! ¡Primero rojo, luego verde, ahora naranja! ¡Los amigos iris están siendo aniquilados uno por uno! ¡Sólo queda! ¡Púrpura debe seguir con vida! ¡Siempre tiene un plan de emergencia! ¡Azul! ¡Ayúdame! 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 ¡Púrpura! 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 ¡Espera! ¿Qué? ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién más? ¡Hola, Azul! ¿Rosa? ¡Hermana, eres la responsable de todo esto! ¡Pues claro! ¡No soy un hadonadie! ¡Soy tu peor pesadilla! ¡Qué asco! ¡No soy asquerosa! ¡Ahora no te muevas! ¡Oh, oh! ¡Si no eres mi hermana! ¡Pues quién de ablos eres! ¡Ay, bien! ¡Ya que estoy por comerte! ¡Podría contarte mi historia! ¡Pero te advierto! ¡No es nada bonita! Todo comenzó hace mucho tiempo. Yo era la típica adolescente de la escuela secundaria. Mi verdadero nombre es Penny Pickington. Nací con el don de la palabra. Es decir, me gusta hablar. Por desgracia, no a todos les gustó lo que yo decía. Solo hablaba de todo con sinceridad, pero algunos decían que a veces era mejor cerrar la boca. A Penny Bocotas no le gusta mi cabello, ¿eh? ¿Qué tal si le damos un corte de cabello? Las chicas eran despiadadas y crueles. Me apodaban como Bocotas, Chiflada y Silencio Tonta. Bueno, ese último no era un apodo. Pero mucha gente se enojaba cuando quise darles consejos útiles. Pero hoy tuve suficiente y me defendí de la única manera que pude. ¡Ay! ¿Pero qué? ¡Ay! ¡Loca asquerosa! ¡Pero qué asco! Me había enfrentado a mi bravojona de frente y conseguí que huyeran. Pero todos me miraban como si yo fuera la mala. Yo era Penny, la desagradable bojona perdedora. ¡Nadie quería juntarse conmigo! ¡Era toda una rechazada! Traté de hablar con mis padres sobre la situación. Pero siempre estaban muy ocupados con sus trabajos. Pensaron que el dinero regaría todo. Así que me dieron regalos, distracciones. Pero lo que realmente quería eran amigos. Y más que eso, ¡ser escuchada! Ni mis padres me hacían caso. Mi padre incluso me dijo una vez, Penny, te amo, pero hablas demasiado. Siendo justa, eso fue tras decirle que su barba se volvía gris, pero era cierto. ¿Es mi culpa por ser honesta? ¿Eso estaba mal? Le conté mis problemas a la directora de la escuela, pero no le gustó a Nadita que hablara de Lunaris o Nalis. Me dijo que tenía que disculparme con las fracas vulcanas. Hice lo que me pidieron. Fue degradante y no estaba bien. Juré en ese momento que nunca volvería a ser silenciada. Pero si la gente en la vida real no quería escucharme, entonces recurrí a otro lugar. Internet. Alrededor de ese tiempo usé la riqueza de mis padres para poder comprar equipos de grabación y abrí un videoblog en línea llamado Desde la Mente de Penny. Resulta que en Internet si hablas, además de ser algo atractivo, mucha gente está dispuesta a escuchar. Solo tenía que opinar sobre el mundo, las celebridades, los medios, cualquier cosa que se me ocurriera. Incluso tengo una verificación azul junto a mi nombre. Si eso no es aprobación, no sé qué es. Pronto obtuve muchos seguidores. Incluso algunos de los que se burlaron de mí en la escuela me hablaron años después disculpándose. Y claro, al ser mi marca, los acusé públicamente por su acoso en el pasado, arruinando sus reputaciones. ¡Fue increíble! Me invitaron a convenciones, conferencias, ¡incluso hablé ante la ONU! La gente realmente me estaba escuchando. Por desgracia, la persona equivocada se dio cuenta. Todo comenzó de a poco. La gente dejaba de seguirme por las redes. Un video de crítica se viralizó. En fin, parece que de la noche a la mañana mi marca se derrumpó. Ya nadie quería escucharme. El mundo había dejado atrás. Mi marca de sensacionalismo. Y yo era, otra vez, un don nadie, un vejestorio. Fue entonces cuando él me buscó. Un hombre afirmó representar un prestigioso grupo de inversores influyentes y querían ponerme en la cima de nuevo. La reunión sería aquí, en el parque de juegos de los amigos Iris. Por alguna razón, nada me resultó extraño en absoluto. Solo quería recuperar mi fama, sin importar el costo. Cuando llegué, la situación me sacó de onda al instante. ¿Por qué debía reunirme con él aquí? Parecía un parque de atracciones para niños, si es que se puede llamar así. Se lo dije al hombre cuando llegué. El solo se contuvo y sonrió. No creo que le guste que insulte a sus amigos Iris. Aún así, me dió un recorrido. Dijo que trabajaría en su laboratorio de streamers. Suena bastante genial y convincente y lo seguí. Al llegar al laboratorio, el hombre dijo que, y cito, había un cambio de planes. Mi instinto de defensa se activó y le escupí en la cara. No se lo tomó muy bien y comencé a gritarle, ¿Tienes alguna idea de quién soy? ¿Quién eras? Ya se acabó. Te convertirás en algo diferente. Lo que pasó después es muy doloroso para recordar. Mi boca, que en realidad no era tan grande antes, a pesar del apodo. Comenzó a seguir a expandirse. Mi piel fue terrorosa y mis ojos se salieron de sus órbitas. ¡Era un fenómeno! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! Al parecer, el hombre ya convirtió a otros en monstruos como yo. Pero eran mucho más serviciales. Bueno, yo no iba a dejarme controlar, me abalancé contra él. Incluso, logré darle una buena mordida. Pero ya estaba preparado. Se escabulló y llenó la habitación con gas del sueño. Antes de darme cuenta, me desmayé y luego desperté en una cámara muy por debajo de la instalación. El hombre vino a visitarme y me dijo que era demasiado rebelde y odiosa, que hablaba demasiado. Dijo que no podía dejar que un buen color como el rosa se desperdiciara. Así que lo intentaría con alguien nuevo, alguien más. Luego de irse, me desplomé en mi celda con lágrimas en los ojos. ¡Este era mi destino! ¡Era encerrada por toda la eternidad! ¡No! Quizás sea un monstruo, pero también era alguien. Alguien sabía que algún día escaparía. Solo tenía que ser paciente. Y por suerte, tuve mi oportunidad cuando la otra criatura que escuché logró liberarse. Durante su alboroto, las herraduras electrónicas de mi jaula se dañaron. ¡Y escapé! ¡Y el resto es historia! ¡Y ahora estoy cazando al hombre y al resto de ustedes, matones desgraciados quienes le sirven tan voluntariamente! ¡Rosa! Lamento lo que te pasó, pero debes entender. Ninguno de nosotros quiere quedarse. Tu historia no es diferente a la mía. ¡Espera! ¡Tú también eras un humano! ¡Sí! ¡Todos lo eran! ¡Entonces! ¿Dónde está el hombre que nos convirtió en monstruos? ¡Busquémoslo y hagámoslo pagar! ¡Rosa! ¡Ya lo encontraste! ¿Qué? ¡Rosa! Listo, un problema menos. Déjame ayudarte, amigo. ¿Rojo? ¿Sí? ¿Qué ocurre, azul? No... no es nada.